Este segmento de nuestra transmisión especial es presentado por Easy Car Escobar Team de Compass Realty Seguimos con este operativo especial desde casa con el WTV Miami, Casto Ocando, colega venezolano, ya nos acompaña también desde casa. ¿Cómo estás, Casto? Muy bien, aquí en cuarentena, tú sabes. Sí, aquí estamos todos. Casto, ¿sabes qué hoy Donald Trump? En medio de todo este acoso que tuvo ayer de la prensa, porque entonces que si abre, que si no abre la economía, que si él tiene más autoridad que los gobernadores, toda esta polémica en la que incluso el senador Marco Rubio decía, si los gobernadores cerraron sus estados, son ellos quienes deben abrirlo, ¿no? Pero bueno, allí Donald Trump en la conferencia de hoy decía que sí, que está conversándolo con las autoridades regionales. Pero ayer fue una rueda de prensa muy candente y tiene esa presión grande en los hombros y hoy tuitea sobre la operación al Caribe y al Pacífico Oriental y dice allí se van a quedar hasta que se neutralice a la cabecilla, ¿no? O a los narcotraficantes. Esto, claro, por supuesto que nos llena de alegría porque no es que devuélvanse que ya nos cansamos, sino que allí nos vamos a quedar, pero tenemos como la duda de si esto se va a centrar en incautar y dañarles el negocio, incautar la droga o en verdad es ir detrás de Maduro y de los suyos. Castro. Bueno, la primera cosa que me gustaría siempre, que me gusta recalcar es que esto es un nivel de prioridad inédito, ¿no? Es decir, esto es una maquinaria, Carla, que cuando se pone en marcha no se detiene. Y cuando tú sacas a la calle, digamos, en este caso, al escenario del Caribe, del Pacífico Oriental, todos estos recursos, todos estos barcos, todos estos aviones, ¿no? Y el personal implicado, y no solamente de Estados Unidos, sino también de más de 20 países, tú vas orientado a una situación. Porque no olvidemos que esto es una operación, obviamente, centrada en el tema del tráfico de drogas, pero también es un tema para enfrentar la situación, el desastre humanitario que hay en Venezuela. Ya lo dijo Brownfield. Brownfield dice, dentro de las opciones está establecer corredores humanitarios, ¿no? Lo cual implica necesariamente la presencia de fuerte presencia militar que pueda empujar a las fuerzas del régimen, a los colectivos, al FAE, al ejército, cualquiera que sea la fuerza, y crear entonces estos espacios controlados desde afuera, dentro del territorio venezolano. Y para eso tú tienes esos assets ahí mismo, ¿no? Que están posicionándose. Entonces, y obviamente esto va a ser una operación sorpresa, pero no es solamente el tema del narcotráfico. El tema del narcotráfico es la justificación porque la acusación principal contra Maduro es, este es un narcotraficante. Pero al mismo tiempo, este narcotraficante está creando una situación terrible en términos de catástrofe humanitaria que hay que también, obviamente, atender. Y todo esto es consecuencia del hecho de que esta gente ha estado utilizando el país para toda clase de crímenes, narcotráfico, corrupción, lavado de dinero, etcétera, que es lo que dice la acusación del fiscal Barr y, bueno, todo lo que se ha dado a conocer últimamente. Sabes que hoy el secretario de Junto para el Hemisferio Occidental, el Departamento de Estado, Michael Kozak, escribía, Bueno, no estamos negociando con Maduro, pero Maduro sí estaba buscando una negociación secreta, pero nosotros solo reconocemos a Juan Guaidó y a la Asamblea Nacional. Ese tema de los acercamientos, de las traiciones, del propio Maduro buscando saber, entender cuáles son las alternativas que le quedan y que Estados Unidos te diga que no, que eso no existe. ¿Cómo lo compaginamos con la presentación de un plan del Departamento de Estado para un Consejo de Estado, en el que le daban todavía la alternativa política, diplomática, que Mauricio Clavera Carona nos decía, demasiado generosa, no? Pero ¿cómo está combinando? ¿Cómo describirías tú esta presión? Que por un lado, te quiere decir que van a ser el último esfuerzo político y diplomático, pero te estoy poniendo la pistola en la cabeza. Sí, yo creo que es una cosa combinada, aunque pudiera lucir contradictorio, realmente no lo es, porque estás diciendo, bueno, mira, te voy a dar un garrote, aquí está el garrote, ya te di un garrotazo, así que mejor toma la decisión, porque obviamente tiene un menor costo, pero una de las cosas que me llamó mucho la atención en lo último que ha dicho el enviado especial a Venezuela, Abrams, fue el hecho de que lo que va a venir, o sea, él no solamente dice por favor, y lo ha hecho desde el último, yo diría que tiene un año como casi que rogándole de rodillas a los militares acepten la propuesta, y pero ya, ya llegó un momento que el tipo dice, lo que va a venir es muy feo, o sea, ya él está dando a entender que ya la solución diplomática no va a ser una opción que va a estar abierta, ¿no? Y yo creo que, mira, yo creo que eso, ya sabemos que el gobierno no lo va a aceptar, es una manera de decir, bueno, obviamente, ¿no? Estados Unidos está ofreciendo hasta el último minuto, pero ya los criterios que estaban diferenciados, que tú podías ver, por ejemplo, en el Departamento de Estado versus el Consejo Nacional de Seguridad, o sea, habían como relaciones un poco contradictorias, ya eso se está acabando, ya eso se está alineando, digamos, en la dirección de que lo que viene es feo, ¿no? Lo que viene es duro, y yo creo que ese es el punto en el cual ahorita se está apuntando, o sea, el tema que se está apuntando cada vez más, y obviamente, ¿no? Es muy importante entender que Estados Unidos no pone a funcionar una maquinaria, que por cierto, ¿no? Que tiene escenarios, que tiene planes, plan A, plan B, plan C, que tiene las posibilidades de entrar por aquí o por allá, que además está coordinando con países fronterizos, con países vecinos, increíblemente, Carla, en el plan este que también anunció Colombia, porque Colombia, para evitar problemas constitucionales, Colombia no podía permitir presencia norteamericana sin aprobación del Congreso. Claro, pero la operación Orión, ¿sabes una que ya tenían en marcha? Vamos a justificar legalmente esta operación, pero además se incluye en ese paquete Nicaragua. ¿Qué hace Nicaragua en este paquete de contención contra la droga, si Nicaragua es un país mencionado en el indictment contra Maduro? Bueno, yo creo que hay una conciencia, sobre todo en un país tan endeble, digamos, y tan dependiente de Venezuela, etc., como Nicaragua, que está poniendo las barras en remojo, ¿no? Tú sabes, está tratando de ver cómo se anticipa a lo que pueda venir, ¿no? Y está diciendo, nosotros queremos colaborar, ¿no? Y yo creo que hay... Pero el punto fundamental que quiero significar aquí es que esta maquinaria no se está moviendo de gratis. Esto va a un objetivo, y yo creo que el objetivo va mucho más allá de la simple contención de los barcos o de las lanchas rápidas o de las avionetas que salen de Venezuela, porque en Venezuela se produce droga. En Venezuela no solamente se pasa droga, sino que también se produce adentro. Hay una investigación gigantesca que posiblemente salga dentro de poco, o no salga, no lo sé todavía, que implica a altos niveles, a altos funcionarios del régimen que están en este negocio. Entonces, posiblemente, esa operación para contener el narcotráfico implique entrar para acabar con esas fábricas y esas rutas aéreas y esas rutas marítimas que se originan dentro de Venezuela, no en las costas. Y de paso que acaban con la producción de droga, ¿crees que busquen a los miembros del cartel? Bueno, es una posibilidad que... Mira, cuando uno habla con gente que ha estado allí, con gente... Dímelo, cuentas de regreso de la pausa, que te dijeron. ¿Te parece? Que has tocado con nosotros, periodista venezolano aquí en el estado de la Florida. Regresamos en breve con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!